Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir estas aplicaciones al mismo tiempo en Realme GTN o 2. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo ajustes y ahora hay que deslizar hacia arriba para ver las aplicaciones usadas recientemente y ahora pulsamos aquí estos dos puntos y pulsamos pantalla dividida y ahora elegimos la segunda aplicación por ejemplo Google Chrome y ya está como ves ya puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego un saludo